Y llega el sabor Los grillos Y tu ya sabes quienes son Decadas Oye que buena Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño me hace que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí Hablaría que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida seguirá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir El sabor impresionante Grupo Hip Hop Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió Que el amor que me tenías murió Yo me propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habrá día que deje de sufrir Si te vas de mí Mi vida seguirá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir Yo no quiero existir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video